Hola amigos de Serie de Colecciones, espero que estén muy bien En este video les voy a decir como conseguir el coleccionador de tazos De la selección mexicana 2024 Para los que son de aquí de Monterrey Y para eso salí a la calle a buscar otro coleccionador más Llevé a pasear este álbum que tiene a King repetido Y me fue bastante bien, estuvo tranquilo el transcurso por el transporte Yo me dirigía hacia un HVV que está por aquí cerca de mi casa Bueno, la verdad está muy apartado Pero ya estaba seguro que en ese HVV iban a cambiar más álbumes coleccionadores Y en ese momento ya tenía mi código para canjear mi segundo álbum Y ya he llegado, aquí es donde van a estar dando los tazos nuevos de la selección mexicana Este es el que me tocó Pero con uno repetido Y vamos a ver si por aquí consigo otro Y espero que ahora sí venga la colección completa Entré a la tienda y encontré este puestito Un puestito bien decorado Todo de flaming hot Con un póster al lado que te dice las indicaciones de cómo es que se obtiene el álbum Y ahí mismo exhiben el álbum con los 20 tazos diferentes de la selección mexicana Pero hay algo malo aquí La aplicación que debe de tener la encargada del puesto no funcionaba Y esa aplicación es la que registra el código para que pueda canjear mi colección de tazos de la selección mexicana Y en ese puesto solamente te dan la colección completa si haces una compra de 250 pesos en productos abritas Y lo hice, aquí están 250 pesos en productos abritas Pero al menos en el HDB que fui había una promoción Pues al comprar los 250 pesos me hicieron un cashback de 50 pesos Así que todo esto me costó 200 pesos Para conseguir después 3 álbumes Bueno, bueno, ya que están pensándolo Si me hicieron válido el código Pero de una forma diferente La encargada amablemente me dijo que iba a revisar eso con su jefa Para ver si podía hacer el intercambio de otra manera Mandó un whatsapp directo Me tomaron una foto Le tomó foto al código Le autorizaron el intercambio Y por eso tengo 3 álbumes Pero aún así, aunque tuviera los 2 álbumes Quise intentar el método de comprar 250 pesos en el HDB Y ya de regreso pues me regalaron otros papotas aquí Estoy listo para la fiesta Para el cumpleañero Para quinceañera Para pachanga Voy a abrir uno Uno se quedará sellado para la posteridad Y uno lo abriré Espero que no me salga ningún tazo repetido ahora sí Esto lo abriré así normal Así Y aquí está el coleccionador Por fin El logo de tazos sin ninguna rayadura Como lo fue con el anterior Que sí tenía una rayadura por aquí Ahora ya lo vemos limpiecito Bueno, casi limpio No todo es perfecto Coleccionador nuevecito Aquí está el tazo mega Y vamos a ver si está la colección completa Ahora sí Y veamos Y sí, aquí está A ver, que no se repite ninguno Tenemos a Jorge Sánchez Kevin Álvarez Henry No se ve ninguno repetido por aquí Todo perfecto Todo correcto Muy bien Muy bien Y este es el que me faltaba Para los veinte Pero miren Ay no Que es mala suerte En serio Salió mal cortado Salió mal cortado No Porque Bueno Al menos tengo la colección completa Pero salió mal cortado Pero algo es algo La colección completa aquí está Tenemos a Memo Guillermo Ochoa Todos completos Sin ninguno repetido Por favor Exactamente En el lugar donde yo fui Van a estar Nada más Ahora viernes Veintiocho De junio Y mañana Sábado Veintinueve de junio Y ya no van a estar ahí Después de eso Tendrán que buscar En otras partes Así que aprovechen Si son de Monterrey Si son de Escobedo En SHGV Está la colección completa De Tazos Sabritas Muchas gracias por ver este video Hasta el final Si les gustó Dejen su like Suscribanse al canal Si quieren ver más videos De colecciones O promociones Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau